Piense en su pasado. ¿Ha usado alcohol o ha usado drogas? ¿Sabía usted que aún tiene riesgos de perder su hígado? Bienvenidos a Temas de Actualidad. Mi nombre es Yolanda Santos y el día de hoy tenemos un invitado especial, el Dr. Manuel Alba. Nos acompaña desde Hinsdale, Illinois. Bienvenido, Dr. Alba. Muchas gracias. Estamos muy contentos de tenerlo aquí con nosotros. Y este es un tema aparentemente nuevo para mí, pero usted dice que no es nuevo, ¿verdad? El tema de problemas del hígado, la hepatitis, y hay varias. Tenemos muchas preguntas hoy, doctor. ¿Puede empezar definiéndonos qué es la hepatitis? Bien, el hígado es un órgano, solamente tenemos uno, así como el corazón, ¿no? Tenemos un corazón, tenemos un hígado. Otros órganos vienen en pares, como los riñones, los pulmones, ojos. Es un órgano que es maravillosamente adaptado para sintetizar o para producir sustancias buenas para el cuerpo. Es un laboratorio. Da sustancias buenas para el cuerpo y quita sustancias malas. Se encarga de quitar toxinas, preservativos que a veces consumimos cuando comemos algún alimento manufacturado. El hígado se encarga de echar todo lo que nos sirve. El hígado se encarga inclusive de limpiar nuestra sangre de exceso de grasa, de exceso de colesterol. Mucha gente no sabe que tiene un problema del hígado y como mencionaba usted en las preguntas iniciales, mucha gente ha tomado cuando eran jóvenes y estaban en el colegio, tal vez tomaron en exceso. Y ahora que se hicieron grandes o conocieron a Cristo o tuvieron una experiencia diferente en su vida, han dejado de usar el alcohol o drogas. Mucha gente durante su juventud también se inyectó drogas de la calle. Algunos usaron tatuajes y tienen marcas en su cuerpo. Y todo eso está relacionado con algún riesgo de tener enfermedad del hígado. La enfermedad más común en nuestra gente hispana relativa con el hígado tiene que ver mucho con la grasa de los alimentos y con la producción de cálculos o piedritas en la vesícula biliar. Mucha gente va a hacerse un examen común y corriente a un médico cada año y le informan que en su sangre salió algo mal en su hígado. Y las personas, muchas de ellas, no se sienten mal. Algunas de ellas sí han tenido cansancio que no pueden explicarlo de otra manera. Se cansan al hacer cualquier cosita. No tienen energía. Muchas veces estos exámenes revelan que hay algo en el hígado. Lo más común en nuestra gente es el exceso de grasa en la comida. O sea, nuestro cuerpo hispano-americano está hecho de genes europeos, los que trajeron nuestros antepasados de España, y nuestros genes indígenas. Todos nosotros tenemos un poquito de indio. Yo soy de Sudamérica, del Perú, ustedes de Colombia, hay mucha gente de México, del Caribe. Todos tenemos genes parciales, genes indígenas y genes hispanos. Algunos de nosotros también tenemos genes africanos, que para fines prácticos los genes africanos y los de los indios americanos son muy parecidos en el asunto de cómo manejar la grasa en la comida. Nuestros antepasados indígenas no criaban ganados. No habían vacas ni carneros. Lo único que tenían eran cazas. Y cazaban un venado y tenían que cazarlo entre varios. No habían revólveres, ni escopetas, ni ametralladoras. Tenían que pescar también. Y esos animales eran animales silvestres, que vivían sin engorde, sin cuidado especial. Y eran animales muy sanos, muy magros, no tenían casi grasa. Y ellos comían esto de vez en cuando. No eran todos los días. No había refrigeración. Ni siquiera tenían ruedas ni carretas para transportar cosas. Así que lo que ellos cultivaban en sus cosechas y los animales que podían cazar o pescar de vez en cuando, eso era lo que constituía su dieta. Ahora bien, tenemos a estos indígenas que cuando Cristóbal Colón vino a América, todos eran esbeltos y bien hermosos y no habían gordos. No habían gordos. Esa era una descripción. No hay ninguna persona gruesa, decía Cristóbal Colón. Ahora vinieron los europeos y nos trajeron vacas, leche, quesos, ganados. Y está bien, para los genes indígenas, y nosotros tenemos eso, es mucha grasa. Esta gente a veces estaba acostumbrada a sembrar cosas que no se daban porque no había regadío. Movían sus gentes y sus hijos a otro lugar donde había lluvias y cosechas. Y a veces pasaban varios días sin comer. Luego cazaban un animal o encontraban algo que comer y comían bastante. Así que el hígado y nuestro sistema de genes indígenas están acostumbrados a comer poco y cuando hay, comer algo. Ahora, este asunto de comer regularmente tres veces al día fue diferente, ¿no? Y sobre todo cuando hay productos que tienen más calorías. Entonces, resulta que nuestros hígados son muy buenos, nuestros hígados hispanos, son muy buenos para limpiar la grasa de la sangre. Apenas consumimos grasa, nuestro hígado la saca de la sangre y la trata de arrojar. La forma de arrojar desperdicios en el hígado es tirarlos a la bilis. Y la bilis sale al intestino y forma, es la gran parte de lo que forma, lo que llamamos la excreta, o los productos de desecho. Esa es la bilis. Como hay tanta grasa, el hígado acumula cierta parte de grasa, la hecha en la bilis, nuestra bilis se concentra en grasas. La vesícula biliar o la bolsita de la hiel que tenemos aquí en el lado derecho, se encarga de almacenar esa bilis hasta la próxima vez que consumamos comida. Si no comemos muy frecuentemente, si no rara vez, la vesícula va reabsorbiendo agua de esa bilis y la bilis se va concentrando y concentrando. Esa grasa que está ahí se empieza a cristalizar, se empiezan a hacer arenillas primero, se empiezan a hacer cálculos o piedritas con el paso de los meses y años. Y eso está ocurriendo ahora desde la adolescencia, de los niños gorditos de 12, 13 años para arriba. Y a veces eso causa normalidades en los exámenes de sangre en el hígado. Nuestra gente haría muy bien en consumir una dieta que sea muy baja en grasas, eso nos va a eliminar el problema más grande que tenemos en nuestra población hispana. Uno es las piedras en la vesícula biliar, cuando esas piedras se hacen grandes y uno sigue comiendo grasas, la vesícula se empieza a contraer con fuerza para arrojar la bilis. La bilis es algo necesario para absorber más grasa. Cuando comemos algo con mucha grasa, la vesícula se contrae con más fuerza y si hay piedras dentro de la vesícula, pues tratan de salir hacia el intestino. Lamentablemente los tubitos de salida de bilis al intestino son tan pequeños que muchas piedras se atoran y causan dolor, infecciones. Estas personas generalmente terminan necesitando una operación para remover la vesícula. Y a veces nosotros tenemos que ir por otro lado con un tubo para sacar piedras del conducto de la bilis. Entonces, eso lo vemos casi a diario en nuestra sociedad, aquí en Chicago, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el nombre para...? ¿Podemos decir que ellos ya tienen hepatitis o cuál es el nombre? Es un tipo de hepatitis aguda y es causada por infecciones que ocurren en esas piedritas. Cuando algo en el organismo se tapa, cuando no hay buen flujo, ya sea de orina o de bilis o de aire, cuando hay algo obstruyendo, lamentablemente lo que está estancado, ¿qué pasa? Se pudre, ¿no? Se infecta. Y eso pasa con la bilis que está estancada. Tenemos estos problemas de infecciones y uno hace exámenes de sangre y ve que hay anormalidades en el hígado. Eso se resuelve quitando las piedras, limpiando el conducto de la bilis y se acabó el problema en cierta parte, ¿no? Una vez que eso sucede y la persona todavía tiene un exceso de grasas, el hígado empieza a juntar grasa. Y el problema más grande que tenemos por ver acumulación de grasa en el hígado, se llama hígado graso. Y tiene un nombre bien curioso en inglés, se llama Nash, como Nashville, ¿no? N-A-S-H. Se llama esteatoepatitis no alcohólica. Es un nombre grande. ¿Qué significa? Que el hígado tiene grasa, esteato es grasa, hepatitis, esa grasa, lamentablemente la grasa se oxida, ¿no? Como cuando uno deja un pedazo de mantequilla al aire, se rancia, decimos. La grasa en el hígado también se oxida. Al oxidarse la grasa, esto es un imán que atrae, le estamos diciendo a los glóbulos blancos, aquí hay problemas, vengan, vengan. Y los glóbulos blancos van y atacan esas células del hígado y se causa inflamación. Como los glóbulos blancos tienen sus armas, destruyen muchas células del hígado. Estas células al morirse forman tejidos de regeneración o cicatrices. Entonces, y empieza un proceso que algunas personas, unas dos personas de cada 100 que tienen exceso de grasa en el hígado, termina en lo que llamamos cirrosis. La cirrosis significa que el hígado se ha destruido y está lleno de cicatrices. Ahora, muchas personas piensan, oh, cirrosis, esa persona tomaba mucho, era un alcohólico. No necesariamente. En nuestra gente tenemos, inclusive en gentes que nunca han tomado alcohol, como cristianos que conocemos, usted y yo, tenemos personas que desarrollan cirrosis por el exceso de grasa en el hígado y la oxidación de la grasa en el hígado. Y esas personas pueden necesitar un reemplazo del hígado, un trasplante se llama. Eso es cuando el problema se ha hecho muy serio y la gente se pone de color amarillito en la piel y en los ojos y le salen moretones por todo lado porque el hígado tiene que ver con la coagulación de la sangre. Y cuando está el hígado enfermo, no se arroja la bilis, queda un amarillo, la sangre no se coagula bien, puede uno tener sangrados, sangrados que lo pueden matar a uno, inclusive. Las toxinas que necesita el hígado limpiar de la sangre se acumulan y el cerebro empieza a confundirse. Tenemos estos problemas de comas hepáticos. Eso es cuando ya es necesario. Transplantar un hígado, ¿no? ¿Transplantar un hígado es algo fácil? No, es la operación más grande que dura más tiempo y que requiere más médicos trabajando en el mismo paciente que cualquier otra operación. Inclusive un poco más de las de corazón abierto. Aparte de lo financiero. Exacto. El costo aproximado es de 140, 150 mil dólares. Y el problema es que no hay muchos hígados para trasplantar. Las personas que mueren a veces no dejan firmado su donación de órganos y se pierden bastantes órganos de esa clase. ¿Se imaginará usted que como hay alcohol disponible a diestra y siniestra y propagandas de alcohol y muchos alcohólicos, pues habría bastantes cirroses y eso es en verdad lo que pasa? Pero no todos los alcohólicos terminan con cirroses. Algunos de ellos destruyen su corazón y su cerebro más antes. Y solamente uno de cada cinco alcohólicos se desarrolla cirroses. Ahora, hay otras enfermedades encima de esto. Y estaba la otra pregunta que hizo usted es, ¿usó drogas en el pasado? Hay muchas personas que en la década de los 60 y los 70, cuando había los llamados hippies y el rock and roll y los conciertos al aire libre, usaban drogas inyectadas y a veces pasaba una jeringuita y se la compartía entre días. Y todos inyectaban y eran hermanos de sangre, se llamaban, ¿no? Porque habían mezclado su sangre al pasar esto. Si uno de ellos tenía un virus que hemos conocido ahora que hay varios virus que afectan el hígado y por falta de imaginación, a los científicos los llamaron el virus de la hepatitis A, después el B, después el C, el D, y hay algunos hasta la G ahora, los más comunes de todos esos son los de la hepatitis B y la hepatitis C. Esos son transmitidos por transfusiones de sangre o por contacto de sangre. Mucha gente que ha recibido transfusiones de sangre antes del año 1990 tienen un riesgo de tener estas dos enfermedades. Hay gente que tiene una o las dos juntas inclusive por transfusiones de sangre. Mucha gente en los años 60 y 70 con la proliferación de la música rock y los conciertos al aire libre, se inyectaban drogas y las repartían entre sus amigos. Con la misma jeringa, 10, 15, 20 personas se inyectaban. Con una de ellas que tuviera uno de estos virus, las demás se lo inyectaban a sí mismas. Muchas de estas personas que ahora son de 50 años, 55 años, vienen para sus exámenes regulares y han escuchado que a los 50 años es una buena edad para hacerse chequeos de todo tipo. Así que algunas de esas personas tienen algo anormal con su hígado. Si son de nuestra raza hispana, pensamos, oh, esto es grasa o esto es alcohol. Pero si hacemos un poquito más de preguntas, descubrimos que, oh, solamente una vez en mi vida, una sola vez, alguien me dio una droga inyectable y la usé. O solamente tengo un tatuaje y está aquí en mi espalda y es bien chiquito. A esas personas les podemos hacer análisis para ver si tienen el virus de la hepatitis B o la hepatitis C. Y muchas de estas personas necesitan una biopsia para saber cuánto daño ha ocurrido en el hígado. Porque sucede que esas personas también usan un poquito de alcohol y también están en un poquito de sobrepeso. Así que tienen uno, dos, tres factores cayendo sobre ese pobre hígado y causando más problemas. Lamentablemente, Satanás ha tratado de destruir el cuerpo humano y más ahora que el tiempo del fin viene, por diversas maneras. No solamente ataca por un lado, sino por dos, tres, cuatro y cinco. Y así como nuestra mente también es bombardeada por todo, todos los artificios y artimañas y engaños, tenemos que estar no solamente sanos físicamente, sino también sanos espiritual y mentalmente. Estas enfermedades tienen tratamiento, la mayoría de ellas. Y si el problema está muy avanzado, todavía hay esperanzas como estos de los trasplantes de hígado. Doctor Alba, usted dice que esta enfermedad, la hepatitis, es común en nuestra población. Bueno, hay varios tipos de hepatitis. Estamos hablando de la hepatitis por grasa, que es una hepatitis metabólica, se llama por mala acumulación de grasa. La hepatitis infecciosa, que es la que estaba hablando, que se transmite. Ya hemos hablado de la hepatitis B y la hepatitis C. Pero hay otras que son más comunes que esas, que son infecciosas también. La hepatitis A es muy común en México, por ejemplo, y en lugares como San Luis, Missouri. Esa hepatitis viene por comer comidas infectadas. Alguien no se lavó las manos bien, nos preparó un burrito y por ahí entra la infección. Esta hepatitis demora tres o cuatro meses. El hígado se infecta, los glóbulos blancos van a tratar de defendernos y hasta que no acaba la infección pasan tres o cuatro meses. Durante ese tiempo uno puede tener fiebre o calentura, puede tener desgano o fatiga, falta de apetito. Hay unas personas que descubren después de tener una hepatitis que solamente quieren comer dulces porque su cuerpo no tolera grasa en ese tiempo. Y está bien, les damos una dieta con carbohidratos naturales. Algunas personas pierden el deseo de dejar de fumar. Es una cosa bien interesante. Cuando el hígado se enferma y se inflama, como el hígado detoxifica el cuerpo, hay una señal que el cerebro recibe diciendo, estás enfermo, no fumes. Muchas personas han dejado de fumar por causa de la hepatitis. Es una manera bastante fea de dejarlo, pero sirve. Esos son los síntomas de las hepatitis más importantes. Lo bueno es que tenemos vacunas para prevenir la hepatitis A y la hepatitis B ahora. Todos los niños nacidos después de los ochentas reciben la vacuna de hepatitis B. Doctora Alba, quisiera hacer un repaso hasta el momento, a ver si hemos entendido lo que usted ha compartido con nosotros acerca de la hepatitis. Y sin hacer diferencia, parece que los síntomas son muy similares. Tengo aquí que la persona puede tener fatiga, puede tener dolor abdominal, puede también tener pérdida del apetito. También puede tener náusea, diarrea, algo de fiebre. Parece que son los síntomas más peculiares. Mientras más intensa sea la inflamación en el hígado, más síntomas van a haber. Esos son muy propios de las llamadas hepatitis agudas, que son la A y la E. Hay otras hepatitis crónicas, como la B y la C, que uno las puede tener sin siquiera darse cuenta. Muchos médicos, dentistas, enfermeras, se han lanzado con algunas jeringas que estaban usando con sus pacientes y se han lancinado un poquito y eso ha sido suficiente para que adquieran la enfermedad. Y hace muchos años que no se conocía el mecanismo de progresión en el cuerpo, se pensaba que muchos de esos casos se curaban solos. Y es verdad, la hepatitis B, posiblemente ese es el caso mayor, el 90% de las gentes se sanan solos, construyen anticuerpos y se curan. Un 10% permanece con esa infección. Ese es un problema bien grande allá en la China y en la Indonesia y en toda el Asia, donde hay muchas gentes, millones de gentes infectadas con este virus. Hay tratamientos ahora efectivos para esto, pero estas personas, como son millones y millones, tienen esta hepatitis, les da cirrosis, o sea, el hígado con el paso de los años se destruye y no solamente eso sucede con la hepatitis B y también con la C, sino que pueden tener cáncer al hígado. El cáncer del hígado, debido a que hay mucha gente viviendo en el Asia, es el cáncer más abundante en todo el planeta. El cáncer número uno es el cáncer del hígado. ¿Por qué? Porque hay bastantes personas en la China, en la India y en Indochina infectadas con este virus. Aquí en los Estados Unidos tenemos un tratamiento, es una pastillita diaria. No cura el virus en la mayoría de los casos, pero lo mantiene bajo control, de tal manera que no afecta el hígado y no produce cirrosis en la mayoría de los casos. Doctor Alba, en un resumen acerca de la prevención, porque parece que esto es algo peligroso, ¿verdad?, para nuestras familias, para nosotros. Usted dice que en los Estados Unidos también. Quizá hay personas andando a las calles o atendiéndonos en restaurantes que traen, que cargan este virus. ¿Cuál serían unos métodos prácticos de prevención? El virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis E es bastante común en México y Latinoamérica. Esos virus pueden ser transmitidos a través de manos sucias, personas que no se han lavado bien, después de ir al baño, sirviendo comida. Casi la mayoría de departamentos de salud pública en las grandes ciudades de los Estados Unidos chequean a las personas por estas infecciones, pero hay algunos que no lo hacen. Así que siempre hay un elemento de riesgo al comer en la vía pública, sobre todo cuando son stands en la calle, ¿no?, de salchichas y jugos y raspados, y vaya a saber cuántas cosas hay. Esa es una cosa bien importante. Para las hepatitis que se pueden prevenir, la hepatitis B, que hay una vacuna, uno debe estar vacunado. La hepatitis A, si uno va a viajar a un lugar donde hay una proporción grande de esos casos, uno puede vacunarse. Es bien interesante, si uno ha venido de México y uno se chequea su sangre, puede descubrir que ya tuvo hepatitis A cuando era pequeñito, y no hubo nada de color amarillo, ni dolor, ni náuseas, porque es una infección como cualquier diarrea. Esas personas están inmunizadas de por vida. Les dio una vez, cuando eran pequeños, nunca más les va a dar. Pero la hepatitis B es algo que puede permanecer en el hígado y causar destrucción del hígado sobre 15, 20, 25 años. Y más rápido todavía, si las personas toman lo que se llama moderadamente, que es dos cervezas al día, con eso es suficiente para dañar un hígado si la persona tiene hepatitis B o hepatitis C. Entonces, usted nos está diciendo que hay unas personas que tienen más riesgo que otras, ¿verdad? Aunque todos estamos con el mismo riesgo, por decir, ¿hay unas que son afectadas más fácilmente que otras con la hepatitis? Exacto. Las personas que tienen muchos factores de riesgo. Hay enfermedades bien, bien curiosas, y gracias a Dios son raras, ¿no? Hay familias en las cuales hay una acumulación de hierro en la sangre y en el hígado. Y esas familias son conocidas. Los padres, los abuelitos, todos tuvieron cirrosis, o algunos de los miembros de la familia tuvieron cirrosis. Y no eran grandes alcohólicos. Algunos tal vez de ellos ni tomaban. Pero eso es un factor de riesgo, acumulación de hierro en el hígado. Hay otras enfermedades en las cuales los glóbulos blancos deciden atacar el hígado. Se llaman enfermedades autoinmunes o hepatitis autoinmunes. Y tampoco hay muchos síntomas. Solamente cuando el hígado es destruido en gran proporción recibe empieza la fatiga, recibe empieza la descoloración amarilla de los ojos o de la piel. Y si una persona tiene una, dos o tres de esas enfermedades y toma un poquito, con eso tiene para completar el caso. Doctor, entonces, ¿cuál es su prescripción el día de hoy para nosotros? ¿Su recomendación? Recomendación número uno es no tomar alcohol. El alcohol realmente no hace bien para ninguna cosa. Muchas veces, sobre todo alrededor del Día de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo, salen reportes, es bien interesante, si se han dado cuenta sobre el paso de los años, reportes diciendo que se ha descubierto que el vino rojo previene la enfermedad cardiovascular, que reduce el número de infartos. Claro, porque quieren vender más. El detalle es que el jugo de uva rojo también produce los mismos beneficios sin el alcohol. El alcohol es tóxico para el corazón, es tóxico para los nervios, para el estómago, intestinos y sobre todo para el hígado. Así que esa es la primera recomendación. La segunda es vacunarse contra las enfermedades que se pueden prevenir. Y la tercera es tener chequeos regulares para descubrir aquellas cosas que ni siquiera sabemos que están ocurriendo en nuestro cuerpo. Y otra área en que escuché que usted habló acerca de, al principio del tema, usted habló acerca de las grasas. Inicialmente cuando estudiaba la hepatitis o los problemas del hígado, yo escuchaba cuando estaba pequeña, que era, como usted dijo inicialmente, el alcohol. Pero usted dice que el alcohol no, que la grasa contribuye mayormente. Parece que aún más que el alcohol, el exceso de grasa, parece que la grasa también se, usted tomó una palabra, se oxida. Se oxida, exacto. El alcohol... Fermenta podría ser también. Sí, se oxida. El alcohol y las grasas son productos que el cuerpo puede utilizar para conseguir energía. Nuestro cuerpo utiliza glucosa o azúcar para sacar energía. Pero también puede utilizar aminoácidos, grasas y alcohol. De hecho, el alcohol casi da tantas calorías como la grasa. Por eso es que hay gente que toma y toma y se engorda solamente de tomar. Es muy común tener el estómago cervecero, como decimos, ¿no? O el hígado cervecero. Es un hígado lleno de grasa. Y las personas pueden subir de peso por consumir alcohol. El problema es que el alcohol no se quema como el azúcar o inclusive como las grasas en las células. Siempre queda un producto de desecho que se llama acetaldehído. Ese es el que hace más daño al corazón, músculos, a los nervios, al cerebro y también al hígado. Ahora, toda esa grasa que se acumula, porque el alcohol en exceso se convierte en grasa, de todos modos. Eso va dañando al hígado silenciosamente. Silenciosamente lo va dañando. Y lo que me estaba mencionando usted, el problema que tenemos con nuestros amigos y nuestros compatriotas, ¿no? Que venimos de una sociedad donde no se consume mucha grasa, donde no hay establecimientos de comida chatarra que uno pueda ir manejando, ni siquiera caminar para ir a comer. En el mismo carro, tener la comidita llena de grasa y calorías, eso va directamente a afectar al hígado. Y esta grasa que se deposita ahí se oxida y va dañando y dañando el hígado cada vez. Es lo mejor regresar a nuestras raíces originales. En el caso de nosotros, tener una dieta a base de maíz, frijoles, tortillas, el añadirle queso no fue idea de los aztecas ni los mayas. ¿De quién? Esta fue idea de los europeos, ¿no? Y más ahora del comercialismo que existe. Hay demasiada producción de leche y queso, hay que usar el queso y leche en algo. Por eso tenemos comerciales con gente famosa mostrando un bigotito de la leche, ¿no? Que toman leche. Es cierto. Y el queso está en propagandas por todo lado. Hay que, esto no podemos hacer zapatos de queso, ni podemos usar la leche para producir ropa. Así que hay que comerlo o consumirlo de alguna manera. A costa de nuestra salud. Sí. Las vacas generalmente no les gusta tomar su propia leche ni comer su propio queso. Así que alguien se la tiene que comer. Es más, les robamos los terneritos a la vaca que ellos lo necesitan más, ¿verdad? Exacto. Para guardar para nosotros. Exacto. Entonces, la raíz viene siendo igual, ¿verdad? Nuestro estilo de vida. Exacto. Afectando cada uno de nuestros órganos. Exacto. Y para aquellas personas que tienen infecciones con los virus de hepatitis, es necesario que tengan tratamiento. La mayoría de casos de hepatitis C, si esa es la única enfermedad afectando al hígado y la persona no toma, ni tiene ninguna otra cosa más afectando al hígado, solamente eso, posiblemente no va a necesitar ningún tratamiento. Y en la mayoría de los casos le va a ir bien a esa persona. Nunca va a desarrollar cirrosis, ni tumores, ni nada de eso. Son aquellas que tienen otra enfermedad y la gran enfermedad de nuestros días es el hígado graso. Si uno tiene hígado graso y virus de hepatitis C, con eso es suficiente para dañar el hígado. Más ahora, si uno toma un poquito aquí y por acá, más problemas con eso. Doctor Alba, este es un tema interesante. No es muy conocido para mí, pero estamos aprendiendo gracias a la información que usted ha querido compartir con nosotros. Gracias por acompañarnos. Y a ustedes también, muchas gracias por su compañía el día de hoy. Escuchamos acerca de la hepatitis, una enfermedad muy común en los tiempos de hoy, de sus riesgos, las recomendaciones, prevenciones y cuidados. Esperamos que nos acompañe nuevamente en la próxima oportunidad con un programa diferente. Gracias por su compañía. Y recuerde que Temas de Actualidad ha sido diseñado especialmente para usted. Gracias nuevamente. Gracias por su compañía.